La advertencia, la unión tramitarios automotor, dice que la situación no da para más, que no podrían mantener el servicio en el corto plazo. Exactamente, ya esto ve afectada la frecuencia de los colectivos que se está sintiendo, obviamente, del transporte en la provincia de Buenos Aires. Sí, ya tenemos el comunicado de la UTA, que le yo da y nosotros vamos a entrevistar a Luciano Fusaro de AETA. Fusaro, gracias por atendernos, hola. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se va? Bueno, en concreto, digamos, ustedes dicen, el transporte corre riesgo, ahí estamos viendo parte del comunicado, ¿cómo va a afectar esto a los pasajeros? Sí, nosotros acá tenemos una situación, digamos, nosotros, la parte empresaria, la situación que tenemos con la Secretaría de Transporte es que no entendemos todavía por qué, de hecho, hoy vamos a tener una reunión. No nos han pagado subsidios, nos deben 50 mil millones de pesos de subsidios del mes de enero y febrero. Recuerden que nosotros no elegimos el régimen de subsidios, es algo que viene impuesto así, la tarifa, la subsidia, la fija, la Secretaría de Transporte. El tema es que esos subsidios que venían a cubrir, lo que no se cubre con tarifa, resulta que no se está pagando. Eso tiene consecuencia directa en que nosotros después, mañana, por ejemplo, que tenemos que pagar salario, que tenemos que pagar un bono a la UTA, a los trabajadores de la ciudad de la UTA, no tenemos los medios para honrar ese compromiso, razón por la cual el gremio lo que se está diciendo es que ellos tienen que cobrar en su informa, lo cual nos parece correcto, pero nosotros no tenemos recursos para hacerlo. Estamos en el medio de esta situación, por eso además abrimos, estamos solicitando a la Secretaría de Trabajo una instancia de negociación para obtener algún tipo de acuerdo o prórroga, pero obviamente para eso necesitamos saber cuándo vamos a cobrar también. Por eso estamos, si esto no se resuelve, es muy probable que el gremio tome medidas de fuerza y ahí sí se quede sin transporte de toda el área metropolitana. Bueno, yo recuerdo en entrevistas anteriores que AETA sostiene que tiene buen diálogo con el gobierno, que el diálogo es fluido. Tienen previsto una reunión hoy, una conversación hoy, lo pueden destrabar hoy mismo para que mañana los choferes cubren. Sí, a ver, por eso, el diálogo está, lo que no están son las soluciones, lamentablemente, por eso estamos llegando a estas instancias límites y en la reunión que vamos a tener hoy lo vamos a plantear. Necesitamos algún tipo, si no va a estar mañana, al menos que nos digan cuándo va a estar, de manera que nosotros negociemos... Puedan seguir dando servicio. Pero si no, es muy difícil cuando no hay respuesta y hay que tener que acumular las obligaciones y se producen estas crisis. Bueno, entonces, recién leímos el comunicado de Deuta, dice, miren, nosotros acordamos un aumento, lo queremos cobrar. Los empresarios lo que están diciendo es, nosotros lo queremos pagar, pero no ha bajado la plata. La plata, ¿la provincia de Buenos Aires tiene que darles algún giro a ustedes? Sí, lo que pasa es que para que la provincia de Buenos Aires pague, primero la Nación tiene que emitir los listados, porque la liquidación, los gestores de la Secretaría de La Guardia de Nación emiten el listado y después la provincia paga, pero todavía la Nación no ha emitido los listados. O sea que la plata sí la tiene la provincia, el problema es que todavía no autoriza, no emite el listado Nación. Exactamente. Bien, bueno, por lo cual no sería, si la plata sale de provincia, ustedes ya tienen acordado que va a pagar, simplemente lo que le tiene que pedir a Nación que emita un listado, o ese listado va con partida presupuestaria también, Fusaro. No, ese listado tiene partida presupuestaria. Ah, ahí está, claro. Clarísimo. Son fondos complementarios, de Nación y de provincia. Provincia lo que dice, yo te pago, pero me tiene que dar Nación, por lo cual estamos en la misma. ¿Cuánto está el boleto de colectivos ahora, Luciano? 270 el mínimo y 200 el boleto promedio pagado por Nación. ¿De eso cuánto le da al Estado? No, el Estado nos da 400 pesos de subsidios, más 200 boletos promedio, en total son 650 pesos de tarifa y subsidios. ¿600? Este es apenas el 60, es aproximadamente la mitad del costo. Hoy el costo está en 1.200 pesos aproximadamente. O sea, si el Estado no le diese los subsidios, el boleto se tendría que ir a 650, 700. Exactamente, y aún así faltaría dinero, porque eso reconoce apenas la mitad del costo. Esa es la realidad. ¿Y cuál es la realidad con la que trabajan ahora ustedes? ¿Tuvieron que espaciar las frecuencias? ¿Cómo es la situación de los trabajadores también? Y hoy hay menos frecuencias, entonces están renovando unidades, por eso el parque está cada vez más viejo. Y bueno, hay muchas empresas que todavía no han pagado la totalidad de sus obligaciones salariales.